¿Qué onda amigos y amigas? ¿Cómo les va? Espero que estén todos de 10 acá Facundo Moró saludándolos una vez más. Y hoy estoy súper contento porque la gente de mallweb.com.ar sumado a Patriot me mandaron este maravilloso producto para poder regalar. Sí, este mouse óptico que es un caño. Es el Viper B550, como te dije, de la marca Patriot. La gente de mallweb me dijo, ¿sabes qué? Te lo vamos a mandar para que lo puedas sortear a tus parientes, a tus seguidores, a esa gente que te sigue, que te aguante, que siempre está dejando comentarios y likes. Vamos a tener un detalle con todos ellos. Y ¿sabes qué? Además, se lo vamos a enviar a la puerta de su casa gratis. O sea, no tienen que hacer ustedes, ustedes que están del otro lado, absolutamente nada. O sea, lo que sí tienen que hacer es seguirme acá en Instagram, acá arriba, que es arroba Facundo Morós. Y en un mensaje, particularmente en el del video de este mouse, etiquetar a tres amigos que empiezan a seguirme y que sigan las cuentas de Patriot y la cuenta de mallweb.com. Les cuento que mallweb.com también ofreció un 10% de descuento si es que ustedes se quieren comprar algún periférico para su estudio, para su setup o para simplemente darse un gusto. 10% de descuento con el código Facundo Morós. Así, todo junto como se los estoy diciendo. Pero igual esto lo tienen explicado en Instagram para cuando vayan a querer participar. Este excelente mouse que te voy a contar ahora todas las prestaciones que tiene es un producto que está valorado más o menos en algo así como 5.000 o 5.500 pesos. O sea, está salado. Es un billete. Y ¿sabes qué? La gente de mallweb que tengo acá, mirá, ¿lo ves? Te lo va a mandar a la puerta de tu casa. Si haces las cosas bien, obviamente. Y lo único que tienes que hacer es agarrar tu celular, seguirme en Instagram, seguirlos a ellos, seguir a Patriot y etiquetar a tres amigos en el video. Ahora te voy a contar qué es lo que tiene este maravilloso mouse que te podés ganar solamente etiquetando a tres amigos. El Viper B550 es un mouse personalizable, ergonómico, súper liviano y que además tiene RGB. O sea, lo podés dejar personalizado en cuanto a color como si fuese un arcoiris. Algo así entre un Picasso y un Rembrandt. Ah, no, 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 no. Construido con el sensor óptico de 3.325 de PixArt. Y además tiene un DPI de 5.000 ajustable con el software hasta 10.000. O sea, one shoteas sin querer. O sea, mirás para el otro lado y le pegás igual. Animalada. Animalada lo que se puede hacer con este ratón que además es de alto rendimiento. Y como te digo, es personalizable con los colores. O sea, es RGB. Además tiene un software que es totalmente personalizable para utilizarlo como te dé la gana. Si te preguntabas cuántos botones tiene, tiene nueve botones de los cuales ocho son ajustables y personalizables a tu gusto. Diseño ergonómico ambidiestro. Con la izquierda y con la derecha. RGB de aspecto completo y multizona. Tiene interruptores OMRO. Son 10 millones de clics. Interfaz USB y un cable trenzado de 1.8 metros. O sea, es prácticamente como de brazo a brazo. Puedes saltar a la soga si se te ocurre, pero no lo hagas con un producto tan caro. Por Dios. Almohadillas deslizantes grandes. Con un IPS de 100 que va a dar que hablar. Y una tasa de sondeo de 1000 Hz. Está potente, ¿eh? Además también tenemos un software Viper. Tiene garantía de, ¿sabes cuánto? Un año. No, un año no. Dos. Dos años. Dos años te voy a tener conmigo. Dos años. Y sí, es un montón. Bárbaro. Genial. Alucinante. Y puede ser tuyo. Gratis. El sorteo dura desde este lunes hasta el lunes siguiente 12 de octubre. Así que apurate, no te duermas, no te dejes estar. Porque este producto maravilloso puede ser tuyo en la puerta de tu casa en una semana. Bueno, ahora sí, sin más, vamos a abrir el producto y vamos a ver... Nah, mirá si lo voy a abrir con esto. No sea bestia, por favor. Flayaste, ¿eh? Escuchá, vamos a abrir esto a ver de qué se trata y ver qué onda con el producto. Bueno, ahí tiene las cintitas ahí al costado. No sé si las pueden llegar. A ver, vamos a abrir esto despaciosamente. No quiero romper demasiado la caja porque me gusta conservar todo esto. Ya casi estamos. Terminamos de sacar esto y ya tenemos para poder abrir nuestra maravillosa caja. Mirá. Ahí estamos. Bien, muy bien. A ver, ustedes lo vieron antes que yo al final, al mouse. Linda presentación, linda presentación. Viene ahí para que no se pueda caer, no le pueda pasar absolutamente nada. Vamos a retirar todo esto. Mírenlo bien porque esto es lo que se van a poder ganar. O sea, es alucinante. Bueno, muy bien. Tenemos la caja. Vamos a sacar el manualcito y quiero ver qué es lo que me dicen y con qué me voy a encontrar. Bueno, no se explica cómo conectarlo, que no es muy difícil. Es una entrada USB, dos años de garantía, soporte técnico. Esto es lo que nos viene y acá atrás nos explica eso que les estaba diciendo. Bueno, vamos a sacar todo esto de acá. Adentro de la cajita ya la vaciamos muy bien. Y este es el mouse. Mirá qué lindo, qué lindo que se ve todo nuevo. Ahí tenemos todo lo que les había nombrado anteriormente. Un USB que es por donde se conecta. Sí, ahí está. Esto viene selladito acá con su velcro. Si lo pueden llegar a apreciar. Esto les va a servir para poder recoger el cable y no tener todo dando vueltas arriba del escritorio. ¿No? Escuchá. Espero que se haya escuchado el tipo ASMR. Vamos a conectarlo. Me muero de intriga de ver con qué colores arranca este maravilloso mouse que les voy a poder regalar. Eso es lo que me pone contento. Llegar a un punto donde una marca se fija en el contenido que hace uno y diga queremos que tus parientes y amigos estén contentos y te vamos a regalar algo. Eso es lo más lindo que te puede pasar. Y hoy lo estoy compartiendo con todos ustedes. Gracias. Ahí estamos. Mirá. Ahí lo tenés encendido. Mirá qué lindo que se ve. Tiene los LEDs al costado. Se puede ver claramente. Y tenemos ahí el logo de Patriot. Mirá qué bonito. Y lo que estoy haciendo ahora es probarlo. Me gustaría a ver si pueden escuchar los clics como suenan. Voy a poner el micro para abajo. Se ve súper interesante. Y lo bueno es que nosotros podemos cambiar la velocidad. Yo estoy cambiándolo con el botón que tiene para eso. Y realmente se nota muchísimo la diferencia del ratón que yo tenía antes que no era tan bueno como este claramente. Además de que es verdad. Si vos agarrás el mouse tanto con la izquierda como con la derecha la sensación es la misma porque está como replicado tanto de un lado como del otro. Fijate que este sería por ejemplo el lado de la derecha y el lado de la izquierda sería este. O sea es exactamente lo mismo. Lo cual yo entiendo que por ahí puede llegar a ser un problema si no está habituado uno a determinados tipos de productos. Entonces ellos pensaron en eso y es un logro bastante interesante que tienen. Todo el mouse es de plástico. Está muy bien. La textura es súper suave. Y acá tiene los antideslizantes y todo con goma como para que no se te esté resbalando y los dedos te queden fijos. Cabe destacar que tanto del lado izquierdo como del lado derecho tienen los dos antideslizantes. O sea por el mismo tema que estábamos hablando de si eran zurdos o diestros. Mirá acá tiene el botón para cambiarle el color. Fijate el color que tiene ahora que yo le puse el rojo que es el que tengo en mi estudio. Y cada vez que aprieto ves mira clic y clic y clic y cambiamos el color. Ya te hice escuchar el clic pero mirá los demás botones. También cabe destacar que la ruedita tiene un antideslizante o un tipo de textura rugosa como para que no se te resbale del dedo. Brutal, increíble. Eso te sirve por ahí para cambiar las armas en algún juego de estos de shooters. O incluso en el LOL a grandaz y a chicas a la visión del personaje. Es algo muy lindo de poder hacer. Y además cuando tiene esta textura es mucho más práctica. Obviamente que personalizable. Es brutal la combinación de colores. No sé si lo están viendo tan lindo como yo. Les voy a mostrar otra cosa. La textura del cable es entretejida y trenzada. Está bastante resistente. Mirá. Anda a hacer esto con otro ratón. No se te ocurriría. Bueno, pero este es un ratón de calidad. Así que se puede hacer este tipo de cosas. Obviamente que es una forma de probarte que el producto sigue funcionando. Y está acá. La textura cuando uno lo desliza está súper bien. Yo tengo otros mouse y la verdad que no se deslizan de esta forma. Es como que se mueve muy libre. Es muy liviano y muy ajustable a la mano. Yo tengo una mano medianamente, yo qué sé, normal. Y está muy, muy bien. Es muy cómodo. Hay otros ratones que son por ahí muy pequeños al tamaño de la mano. O son muy grandes y son un aparato tremendo para poder jugar. Y no termina siendo cómodo. Pero este sí se estaría amoldando prácticamente a mi mano. ¿Lo ven? O sea, ahí está. Además tenés control por estos lados. Con lo cual esto no se te va a estar moviendo. Y de noche con los LED se va a ver increíble en tu escritorio. Ahora me gustaría mostrarte cómo es que queda en mi setup. Seguramente estás esperando ver eso. Bueno, rápidamente les muestro acá en pantalla cómo estaría mi setup y cómo se vería este mouse. ¿Ven lo importante que yo les decía? La velocidad a la que se desliza es bastante buena. Y el tamaño en el que me entra en la mano el mouse es casi perfecto. Por eso es una excelente opción para que tengan en el escritorio. Además, acá se puede cambiar el color. Mirá. Recién mirando en la caja me di cuenta que el producto venía desde Estados Unidos. Sí, ahí, certificado. ¿Qué te parece, pariente? ¿Te cabe duda de que es un producto excelente como para poder participar del sorteo y ganártelo? Así que ya sabés qué tenés que hacer. Es muy, pero muy fácil. Repito las condiciones para que se lo puedan ganar cualquiera de ustedes que está viendo este video. Seguir mi cuenta en Instagram. Acá arriba, Facundo Moroz, arroba Facundo Moroz. Y también seguir a la cuenta de mallweb.com.ar que lo van a encontrar directamente en esa publicación. Y a la gente de Patriot, que es la que le vamos a mandar un súper beso desde acá. Y darles las gracias por haber mandado este producto para sortear a todos ustedes. Etiquetan tres personas, amigas, dentro del mismo mensaje. Y ya están participando una vez. Si etiquetan a tres más, tienen dos posibilidades de ganar este excelente y maravilloso mouse que vieron en esta review. Hasta acá el video. Estoy muy contento de poder hacer, como dije al principio del video, este tipo de contenidos. Porque no solamente me gusta mi trabajo, sino que también me gusta poder darles una alegría a los que están del otro lado. Y son mis amigos, mi familia o, como les digo yo, mis parientes. Los quiero mucho. Gracias a todos por la confianza y por el apoyo. Los espero en Instagram. Acuérdense que el sorteo termina el lunes 12 de octubre. Una semana tienen para poder apuntarse, anotarse, inscribirse y estar participando. Coméntenselo a todo el mundo, comparten el video, déjenle un pedazo de like si es que les gusta que yo esté sorteando y regalando cosas acá en mi espacio. Nos vemos. Los quiero mucho. Chau.